Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a mi canal. Welcome back to the channel. Mira aquí ando con la Emery, Sophie y Danny el birthday boy. Venimos a festejar el cumpleaños de Danny aquí en Camelot. Si no saben que es Camelot, aquí tienen un parquecito donde pueden jugar golf. Creo que no sé si lo hacen todavía, pero también hacen carreras con los go-karts y también tienen una parte donde tiene agua y uno puede subirse y hacer unas vueltecillas. Y creo que tiene como pistola de agua, pueden tirar pistola de agua y vamos a ver a disfrutar también un ratito aquí también con los arcades, con las maquinitas. Danny quiere jugar un ratito. Se me está cayendo esta niña. Bebe, aquí estamos en Camelot. A ver cómo nos va. A ti, Natchez, it's over here. Come on. Víganse por acá. Y sí, a festejar el cumpleaños de Danny. Todos tienen sus máscaras. Ahí te voy a poner yo también la mía. Andamos adentro. Vamos a agarrar algo de comer porque los niños tienen hambre. ¿Verdad que sí, mamá? ¿Estás hungry? ¿Tienes hambre? ¿Sí? Vamos a agarrar algo de comer. ¿Estás hungry, bebe? ¿Qué te vas a comer? Pues vamos a ver qué hay porque la verdad no sé qué hay de comer. Vamos a comer y luego para que jueguen los niños en las máquinas. A ver la Emery se agarró un slushy. La Sophie también. That's a big one, bebe. God damn. That's not Emery. Cheese. Cheese upon cheese. Grab some, bebe. Grab your pizza. Y ahora sí, a comer. Ahí nos subimos a los carritos para jugar carreras. Ya comemos. El birthday boy. Sofía acaba de agarrar cincuenta. A ver qué agarra Dani, a ver qué suerte tiene. Las Pruebas. ¡Woo! Woooooo! ¡Woo! ¡Woo! A ver qué agarra Dani, a ver qué agarra. ¡Woo! 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 Miren. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!